Hola amigos, este es Dev de V4Vintage y el día de hoy tenemos un episodio un poco especial sobre todo porque es sobre una de las series más importantes para la industria, una de las más clásicas también y también pues una de mis favoritas. Pues los invito a ver este capítulo, espero que sea interesante y bueno pues como se pueden dar cuenta hoy vamos a hablar de Star Fox. Star Fox pues es una serie de videojuegos regularmente es de un rail shooter o shooter en ruedas pero pues ha tenido varias interacciones en otros géneros, ya veremos en su momento. Pero bueno como les comentaba esta serie de videojuegos es muy muy interesante, no solamente pues obviamente porque es mi favorita pero también porque involucra muchas cuestiones de innovación, de gameplay, de mecánicas y pues el mismo Shigeru Miyamoto lo ha dicho, Star Fox 64 es uno de sus juegos favoritos. Entonces pues bueno creo que es una serie importante, acaba de lanzarse Star Fox Zero aproximadamente hace una semana o una semana y media, depende de cuando vean este video. Y pues bueno es una nueva iteración, es un juego que he estado estando por mucho tiempo y el cual pues aquí lo tengo gracias a mi esposa que me regaló la pre-venta en mi cumpleaños y bueno pues aquí lo tenemos gracias a ella. Y pues bueno saludos para ella y pues bueno como pueden ver aquí tenemos casi todas las iteraciones de los juegos, vamos a empezar un poquito con la historia, vamos a hablar un poquito de historia. Básicamente Star Fox o los orígenes de Star Fox se remontan a Argonaut Software. Argonaut Software es una empresa británica de videojuegos que había trabajado en algunos juegos en el Atari. Realmente lo interesante de este punto es que ellos empezaron a trabajar en tecnología 3D. Uno de sus desarrolladores es Dylan Gilbert, él era un joven desarrollador para esa compañía y él estaba haciendo algunos prototipos de juegos en 3D, un demo de polígonos en 3D que corría a 3 frames por segundo muy lento. El cual, esos prototipos se demostraron a Nintendo y Nintendo pues quedó convencido de que querían realizar un juego, por lo que encomendó a Dylan Gilbert y a Astronaut Software hacer un juego para el Game Boy. El juego se llama X o X en español y fue lanzado solamente en Japón. Este juego pues era, fue el primer juego portátil en tener gráficas en 3D o pseudo 3D. Era un juego muy parecido a, bueno de vectores, era como en el terreno, los objetos eran vértices nada más. Obviamente la tecnología del Game Boy no daba para más. Era un juego muy primitivo pero ya era un juego 3D por fin. Entonces a partir de ese juego pues bueno surgió el proyecto de hacer Star Fox para el Super Nintendo. Star Fox para el Super Nintendo fue el primero obviamente. Este, fue una de las, fue pues bueno, una de las cuestiones que tuvo más innovación. Ellos empezaron a trabajar en un chip para poder procesar gráficos en 3D. Y bueno, Astronaut Software junto con Nintendo desarrolló lo que se llama el chip Super FX, que lo pueden ver en algunos juegos de la, de la mitad de en adelante de la vida del Super Nintendo. Los juegos que son 3D como Sound Effects, como el mismo Yoshi's Island, este, el mismo Star Fox, Doom por ejemplo. Y se caracterizan por tener estas dos patas, no sé si alcanzan a ver, las dos patitas de la orilla. Los juegos que tienen esto son juegos que tienen chips especiales, en este caso el chip Super FX. Y en aquel momento, en el momento de desarrollo, pues no se llamaba así, ¿verdad? No se llamaba chip Super FX, se llamaba Mario Chip. Todos estos juegos tienen pues un Mario Chip adentro. Básicamente es un coprocesador o un procesador que puede procesar gráficos y vectores en 3D. De hecho es un chip bastante potente. Imagínense casi como si tuvieran un Super Nintendo aquí adentro del cartucho. O sea, era bastante impresionante la tecnología. Cambiando en el tema técnico, pues el tema también, este, del juego en sí. Pues uno de las, en Astronaut Software voy a ver con uno de los potenciales más fáciles, o mejor si lo pueden representar en 3D, eran unos rail shooters. Ya teníamos shooters en ruedas, como, eh, eh, este, Space Harrier, por ejemplo, en el, en el Sega. Eh, entonces, en el, en el Arcadia de Sega, o en el Master System o en Genesis. Entonces, eh, pues bueno, basándose en esos, eh, conceptos, desearon este juego, en el lado artístico, Shihiro Miyamoto y, bueno, el equipo artístico de Nintendo, el E3, este, eh, pues bueno, ellos digamos que les gustaban un poquito lo que era una serie de Thunderbirds que eran como de ragdolls en aquel tiempo. Y bueno, basándose en eso, que eran estos personajes más guichísis. Como pueden ver en la portada, pues Fox, Fox McCloud, que ese es el, el, el protagonista, este, es como un peluche, como un ragdoll. Y bueno, pues es basado por, pues en la serie, como en la serie de Thunderbirds que había en ese momento, un poquito cheesy, este, y bueno, pues es, son, pues un grupo de animales que pilotean aves, ¿no? Eh, el juego, bueno, esto es, pues es una, la verdad, muchas demasiadas implicaciones en la historia. Eh, la verdad es que es uno de los juegos más, fue uno de los juegos más cinemáticos, más impresionantes por su tecnología 3D. Y fue un par de aguas para la industria. Yo creo que estos son los juegos que transformaron la industria. Y si bien ya había juegos 3D, este fue uno de los primeros que tuvo un impacto muy fuerte en las masas, ¿no? Eh, hasta el día de hoy, pues me parece impresionante, a pesar de que, pues, sus polígonos son muy sencillos, los polígonos no tienen texturas, solo colores sólidos, este, corre casi 15 frames por segundo, que ahorita muchos dirían que es inaceptable. Pero en su tiempo fue, fue un fenómeno, ¿no? En donde quiera estaba Star Fox y fue un gran título. Y bueno, este, para no alargar más la historia, pasamos rápido a lo que es fue Nintendo 64, obviamente, eh, antes de, de, cuando iba a salir Nintendo 64, ya estaba en desarrollo Star Fox 2, que utilizaban nuevas mecánicas, eh, por ejemplo, el Arwing, que es la nave, eh, que se transformaba en un bipedo, y, y, bueno, tenía nuevos personajes, etcétera. Sin embargo, este, como ya va a salir Nintendo 64, pues el proyecto prácticamente se canceló. Ahí hay, por ahí en el internet ROMS de, de, del juego de Star Fox 2 prácticamente ya terminado, ¿no? Alguno tenía algún, uno que otro problemita, pero prácticamente ya estaba terminado. Se canceló en favor de Nintendo 64 y el desarrollo de, de Star Fox 64. Star Fox 64 seguía haciendo desarrollo en house, este, continuó con, 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 como con la, con las mismas premisas que, que, que Star Fox de Super Nintendo. Era una experiencia muy cinemática, también era un ray shooter, era, era como un re, este, un rehacer la historia, este, que ya se había contado, también, pues bueno, además de quedar muy cinemáticos, tenía, Star Fox el primero tenía personajes entrañables, ¿no? ¿Quién puede olvidar a Fox McCloud, a Jens, a Jens, a el papá de Fox, este, Sleepy, este, Falco, Peppy, o sea, todos eran personajes muy entrañables, ellos tenían, eh, si bien no hablaban, hacían como caracterización con voces, como Banjo-Kazooie, eh, brr-brr-brr, no sé si recuerdan ese sonidito, cuando hablaban, eh, ya en Star Fox 64 ellos hablaban, entonces hacían una experiencia todavía más envolvente, todavía más, este, cinemática, y más entrañable, y, y bueno, este, en Star Fox 64 vimos ya, pues un salto gráfico, eh, después de la cancelación de Star Fox 2, algunas ideas se implementaron en Star Fox 64, como el All Range Mode, o el modo abierto, este, ambos juegos, pues se caracterizan ambos juegos, desde el principio por ser un juego corto, pero sin embargo tenía diferentes rutas, en Star Fox de Super NES, tú seleccionabas la ruta por la que te querías ir, ¿no? desde el principio, ¿no? ahí ibas. Star Fox 64 no era en game, eso fue una innovación, cuando ibas en primer nivel, por ejemplo, en Corneria, eh, tenías, depende de lo que hicieras, si salvabas a Falco o no, si hacías diferentes cosas, tomabas diferentes pads, y eso fue, este, este, daba mucha, este, apertura para rejugabilidad, para que pudieras, eh, jugar el nivel otra y otra vez, y terminaras muchas veces en el Nintendo 64, en el Nintendo 64, igual que en el Super Nintendo. Para mí, la verdad, mi favorito es el de Nintendo 64, por, pues, la nostalgia, por lo que vi, es uno de los juegos que más jugué en su tiempo, eh, tenía nuevos vehículos, ya, eh, podías usar submarino, ya podías usar, este, el tanque, eh, el modo de All Range, este, pues, gráficamente era mucho mejor, simplemente, era como reginar todo lo que se había hecho en Star Fox, Star Fox 64, eh, y luego, pues, bueno, este, 64, eh, eh, Rareware, que si ustedes saben, una de las copias más pegadas de Nintendo, estaba trabajando en un RPG, o un Action RPG, o, bueno, un Action RPG, pero un juego de acción, con un poquito de elementos de RPG, que se llamaba, este, Dinosaur Planet, un proyecto que va a ser para el 64, sin embargo, pues, ya se venía el GameCube, ¿no? Entonces, se decidieron pasar el proyecto al GameCube, sin embargo, pues, a través de una lista de Minamod y personajes de Nintendo, se decidió tomar la, la, yo era una muy brillante idea de tomar Dinosaur Planet, de Rareware, y ponerle una skin de Star Fox. ¿Por qué lo hicieron? No, no entiendo, este, sin embargo, pues, bueno, tenemos aquí Star Fox Adventures, que, a mucha gente no le gusta, yo también soy un poquito de atractor de él, sí es muy bueno gráficamente, pero el juego, ya no es un Star Fox, ya dejo de ser un Rare Shooter, para aquí ser un Action Adventure, semi-RPG, donde dejas de estar en la Arwing, de estar disparando, para estar haciendo a pie, misiones, hacer el mandadero de todo el mundo, nuevos personajes que no, que no te atrapan, este, los dinosaurios también están súper cheesy, o sea, la verdad es que, hubiera sido mejor tal vez que saliera Dinosaur Planet, como Dinosaur Planet, y no le hubieran puesto el skin de Star Fox. Entonces, fue la primera vez que Star Fox, o, la necesidad de Star Fox, fue, ya no fue, este, realizada por Nintendo. No sería la última vez, pero fue, fue la primera. Y fue, realmente, también una de las, de las primeras veces que Star, de que Nintendo, digamos, hacía outsourcing para un juego de, de una de sus franquicias, o que prestaba sus franquicias para un tercer party, o, en este caso, un second party, o first party, y este otro estudio. Entonces, bueno, este es Star Fox 64, después de Star Fox 64, en el mismo Gamecube, volvieron a prestar su franquicia, y contrataron, en este caso, a Namco, para hacer Star Fox Assault. Star Fox Assault, a muchísima gente no le gusta. Este, yo, la verdad, pues, sí me gusta un poco, eh, la verdad, me gusta mucho más que Star Fox Adventures. En Star Fox Adventures, empezaste, empezabas en la primera misión, así, en el Arwing, pensabas que era exactamente lo mismo, y más se tardaban, yo creo que encargaran, que ya te pasaban a, a la historia de la otra chica, en estar ya a pie, entonces, guácala. Y en Star Fox Assault, yo siento que sí es más acción, aunque el problema de Star Fox Assault son las misiones, y todo lo gameplay que es a pie. Este juego, aparte de tener vehículos, y jugar, también puedes jugar a pie, y la verdad, esas son las peores escenas, eso es lo que yo puedo decir que es malo, pero en general, a mí sí me gustó Star Fox Assault, muchos dirán que no, que estarán, que estoy loco, pero bueno. Pasando rápido, también, al siguiente juego de la franquicia, llegó Star Fox Command. En Star Fox Command, quisieron como hacer un borrón y cuenta nueva, y dices, ya no vamos a hacer Star Fox como Star Fox Adventures. De hecho, se olvida de algunos personajes, spoiler, algunos personajes de Star Fox Adventures se referencia aquí, de hecho, la chica, y ya así como que, ya no está ahí, ya olvídate de ella, se quisieron hacer borrón y cuenta nueva, y dejaron de hacer cosas raras, bueno, en lugar de cambiar también, darle un poco de Spice, porque a lo mejor en ese tiempo ya los Unreal Shooters ya estaban fuera de moda, quisieron darle a Star Fox Command un poquito de de algo diferente, utilizando la tecnología del 10, pues bueno, lo trataron de hacer, le salió más o menos, pero simplemente no nos terminó de llenar el ojo, no era la secuela de Star Fox 64 que habíamos esperado, y que no habían sido Star Fox Adventure ni Star Fox Asun. Star Fox Command, ¿qué se diferencia? Literalmente, empiezas tu juego como si fuera un strategy RPG, RPG de estrategia, que cuando empiezas a mover la nave, tienes combustible, y mueves la nave para ella atacar, tienes que defender tu nave principal, y bueno, mueves la Star Wing para donde quédese ella lo echar, te encuentras con un enemigo, ya te pone en modo normal, en modo de shooter, nada más que no es Unreal, sino que no vienes como el Rainbow, es libre, pero la diferencia es que no tiene mucha historia, no es este, bueno, al menos, estos modos de juego, cuando ya puedes hacer el shooter, es, destruye tantos enemigos, o destruye estos antes de que ellos se despeguen, entonces, son misiones como tontas, o son como en el mismo, el este, ahora no tiene ese sabor, los enemigos están en Super X, este, si es un juego, pues, bueno, en general, si no tuviera el nombre de Star Fox, pero, al final de cuentas, no es ese Star Fox que hemos estado esperando durante el año, entonces, está bueno, sí lo recomiendo, pero, bueno, que tengan en cuenta que hay elementos de estrategia, que solamente los juegos, ya el modo de shooter es como un bonus, en lugar de que sea, pues, el juego principal, o bueno, no sé, está como muy compartido el gameplay, son dos generos completamente diferentes, no me convenció, pero bueno, al menos, este, ahí está, y bueno, es una opción, bueno, nos quedamos en Star, nos seguimos quedando en Star Fox por otros años más, hasta que llegó Star Fox 3D, que es realmente Star Fox 64 en el 3DS, ese juego no lo tengo, es el único que me falta, pero me gustaría tenerlo, no es tan fácil de conseguir, y un poco caro, pero, es un gran juego, por lo que he escuchado, simplemente es Star Fox 64, con algunos toques extras, con gráficas mejoradas, tal y como, se hicieron los remakes de, Ocarina of Time, y mayoras más, entonces, me parece que es un gran juego, pero simplemente no vendió, no vendió, y a pesar de eso, pues, por un capricho, a través de Nintendo, ahora pudimos Star Fox Zero, que nos interesa en la historia, una especie de, fue la recombra en la historia, un paquetito junto con Star Fox Gards, que Star Fox Gards, fue un proyecto, que surgió de Nintendo, como de Super Miyamoto, que se llama GARD, en el 3, y Star Fox Zero, para regocijarnos a los fans, regresa a hacer ese, Unreal Shooters, que tanto estábamos esperando, tengo ganas expectativas, no les puedo, está sellado, vamos a hacer un unboxing, para que vean, que es lo que contiene, pero la verdad, estoy muy emocionado, y pues bueno, por fin, Nintendo nos parece, que nos está dando, o nos va a dar, el juego que tanto esperamos, una secuela, directa de Star Fox 64, un verdadero Star Fox, no como estos, y bueno, pues esperemos a ver, que tal, como les digo, es mi serie favorita, personajes entrañables, historias que no te puedes olvidar, Star Wolf, a Androos, a General Pepper, la verdad es que, es de mi top 3, de series favoritas, y bueno, pues por eso es que estamos haciendo este especial, espero que les haya gustado, un poquito de lo que les hablé de la historia, de mis propias experiencias, con los juegos, y pues vamos al unboxing, bueno amigos, pues estamos aquí ya, con el parcero del unboxing, ya hablamos un poquito de Star Fox, la gran franquicia que es, pues una de las experiencias principales de Nintendo, aunque a veces siento que nos han tenido un poquito olvidados, o no la valoran lo que deberían de, y bueno, pues para el Wii U, ya casi para rematar, para el final del video de la consola, ahorita antes de que se vea el NEX, que bueno, ya se anunció que va a ser ya hasta el 2017, pues uno de los últimos grandes títulos del Pierce Party de Nintendo, pues es Star Fox Zero, que como les digo, viene en esta preciosa cajita de cartón, donde viene incluido el bono, el Star Fox Guard, que es un proyecto alternativo, vienen los dos juegos, aprovechen ahorita este paquete de lanzamiento, ya no está tan caro, digo, se aprovecharon ventas nocturnas, o algo así, no estuvo tan caro, ya no como otro juego, y pues igual, vamos a ver que tal está, este juego fue desarrollado entre Nintendo y Platinum Games, que Platinum Games, si no saben, es también de mis compañías favoritas, básicamente hecha de muchas personas que trabajaron en Capcom, y en el Clover Studio, y pues bueno, tengo grandísimas esperanzas, varios juegos de Platinum son mis favoritos, la generación pasada, como Vanquish, por ejemplo, Bayonetta, este, y bueno, pues en Wii U ya tienen experiencia con el Wonderful 101, así que, con Bayonetta 2 también, y pues vamos a ver que tal está el Fox Zero, vamos a abrirlo, como les digo, la caja de cartón, muy padre, miren los dos discos, una caja un poquito más gruesa, de lo normal, este, tiene actual información atrás, este, bueno, esta, esta coqueta, digo no es demasiado, este, interesante, pero si está, esta coquetona, vamos a abrirla por aquí, por arriba, pequeño clásico aquí, y vamos a sacar el trato, y se le atr, bueno, atrás, siempre les gusta leer algo rápido, dice, hurry Star Fox, you are the Lylat, system only hope, básicamente es, rápido Star Fox, tú eres la última esperanza del sistema Lylat, el sistema Lylat, como saben, es un sistema, de planetas, que está, del universo de Star Fox, de Star Fox, pero de hecho, Star Fox en la Europa se llama Lylat Wars, este, y bueno, es, es algo interesante, entonces vienen los dos juegos, los dos juegos de, de Wii U, aquí están, aquí están los dos, muy sencillos, bastante ligeros los dos, Star Fox Hero, Star Fox Gar, este, pues de nuevo, muchas gracias, mi amor, por regalarme esto, mi esposa, y pues, se ve que me quiere mucho, jeje, la verdad, se lo aprecio muchísimo, es un juego muy importante para mí, pues, aquí están los dos, vamos a abrir primero Star Fox Gar, realmente, la portada, está genial, porque es una portada, como de animada, como de caricatura, y, ya es algo que no se ve en estos tiempos, ¿no? Todo quiere ser hiper realista, todo quiere ser hiper genérico, y viene esta portada tan bonita, así, dibujada, ¿no? Este, detrás también tiene una ilustración, bastante bonita, se ve que es compatible con Amiibos, igual también en Star Fox, sí es compatible con Amiibos, solamente como lectura, creo que, cuando pones el Amiibo, de Star Fox, será el Arwing clásico, el poligonal del primer Star Fox, eso era interesante, no sé si con eso debería de abrir mi Amiibo, pero, no sé, entonces, vamos esto para acá, quitamos el celofán, y bueno, pues aquí está la caja, pues la caja realmente viene prácticamente vacía, como acostumbran los juegos de ahorita, solamente con el disco, no viene nada de manual, ni siquiera indicaciones de nada, disco, Star Fox Gar, es la única manera, por cierto, de hacerse el Star Fox Gar en edición física, si no, solamente está por descarga, y pues bueno, vamos a ver qué tal está, está, está padre, este, y bueno, pues, vamos a ver qué tal, pero vamos al plato fuerte, que es el Star Fox Zero, y bueno, pues como les decía, este, también la portada del Star Fox Zero, aunque es un poquito más realista, este, parece que es CGI, pero se ve muy bien, se ve muy realista, se me parece muy padre, no sé, me gusta esa, esa foto de, de Fox, como malo, como molesto, o como muy, muy valiente, me encanta esa portada también, entonces, vamos a abrir esta, digo, cada portada son geniales, la Super Nintendo está padre, la de 64 es un poco curiosa, porque trae un enemigo, en el cartucho, en la caja, trae, este, la, la Mother Base, este, o la Mother Ship, y, por esto, hablando de la versión de 64, algo que también innovó la versión de 64, que fue el primer juego que, que utilizaba Rumble Pack, el vibrador, de hecho venía una edición junto con Rumble Pack, para que vean que siempre, este, Star Fox ha sido innovador, ¿no? Primero 3D, luego el Rumble Pack, luego ha sido, este, pues los géneros, este, y ahora, pues bueno, ahora es, en este caso, el Gamepad, ¿no? El Gamepad, como pueden ver aquí, se utiliza para la, para la mira, en algunas secciones, y pues vamos a ver que tal, mucha gente, es muy controversial este juego, porque ya, mucha gente se ha quejado por el control, por, por el Gamepad, que lo quiere meter a fuerza, vamos a ver que tal funciona, ¿no? Mucha gente dice que no se acostuma, entonces aquí está el juego, este juego, pues tampoco trae manual, trae aquí como las, las comunicaciones que muchos juegos traen, pero ya, en estos días ya es muy raro que trae manual, lo trae, y bueno trae aquí el, supongo que trae manual digital, y aquí trae el video, ¿no? Es un juego de Wii U normal, estándar, pero bueno ahí está, ¿no? Es muy sencillo, este, pues, estos son los juegos, la verdad, este, pues se ve, se ve que va a estar bien, vamos a ver, tengo muchas esperanzas, luego han sido muy polémicos, los reviews, este, han dicho, pues cosas buenas, cosas malas, yo lo dejaré, le lograré en el ejercicio de la Dura Platinum, y a Nintendo, y pues, a ver qué tal, aquí está, cajita, dos juegos, se ve súper genial, y, pues bueno, ya les daré mis impresiones, de nuevo, es una serie que tiene un lugar muy especial en mi corazón, es una serie, es que realmente me han emocionado, cuando estoy jugando, cuando han vencido Andros, y, bueno, pues ya les platicaré qué tal, no, es, la verdad, pues el plato fuerte, es lo que más me interesa, igual les recomiendo, comprar su cajita, no sé cuánto tiempo, o siempre, si siempre vas a ir con Star Fox Dark, pero igual, pues les comienzo los juegos, a precio de uno, no, no está nada mal, no, muchos se han quejado, de que Star Fox Zero, está muy corto, bueno, todos han sido cortos, pero lo interesante, es la rejugabilidad, cuántas veces lo puedes pasar, diferentes rutas, que también esto incluye, entonces, la gente que dice, que Star Fox Zero es corto, nunca ha jugado a Star Fox, y nunca ha sabido cómo funciona, entonces, pues bueno, aquí estamos, esperamos que les haya gustado, este unboxing, este especial, y, pues bueno, dejen sus comentarios, cuál es su juego favorito de Star Fox, háganoslo saber en los comentarios, qué opinan de los juegos, de Redware, de Namco, si los a ustedes les gustaron, si no, y bueno, pues estamos ahí, también en Facebook, en Twitter, y pues esperamos que nos sigan viendo, y pues, muchas gracias de nuevo, y nos estamos, viendo hasta la próxima, ¡Mmm!